Juan Luis Guerra, Ana, suspendió su concierto en Miami. ¡Ay, no! Que forma parte de su gira. Yo iba a ir, estoy muy triste. Entre Mar y Palmeras. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Este video es para informarles que esta mañana, por malestares del cuerpo, decidí hacer una prueba del COVID y salió positiva. Razón por la cual nos vemos en la obligación de posponer nuestro concierto, pero seguimos con muchísimo deseo de volver a verlos y de continuar la fiesta. ¡Qué rico! Miami continuará la fiesta. Por esa razón no podrá tener el concierto en Miami el 30 de abril, como tenía pautado en el FTX Arena. Y la nueva fecha será el 13 de mayo. Él se muestra, como pudimos ver en las imágenes, Ana, bastante tranquilo y un aparente buen estado de salud, pero realmente lo pospuso por el hecho de que tiene COVID y hay que ser responsable al final del día. Por lo menos ya tiene nueva fecha. Así que para la gente que tenía sus boletos, como tú, sabes que no lo perdieron. Lo mala onda es para la gente que tuvo que viajar. Pero en tiempos de COVID estas cosas están pasando, así que es un riesgo bastante malo que tenemos que seguir aguantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!